¿Cómo se llama el silencio de los imputados? La llamamos el silencio de los imputados, porque lo que creemos es que sí que hay un importante pacto de silencio en este caso, que es lo que realmente nos parece sumamente grave. Nosotros, además de pedir la dimisión de los cargos públicos que están imputados en el Consejo de Administración, hemos considerado oportuno, puesto que decidimos pedir la dimisión de los implicados, personarnos como acusación particular y ejercer la acción popular que reconoce a los ciudadanos la Constitución y personarnos como acusación particular en el caso de los imputados para tener acceso a toda la información relativa a este proceso, porque nos cuesta creer que los propios afectados, vamos, nos cuesta creer, no lo creemos en absoluto, pero que sea un mero trámite por parte del juzgado y que se quede absolutamente en nada. Me gustaría también resaltar las últimas declaraciones del señor Miguel Ángel de Vicente, donde, por lo visto, pide a la Fiscalía y al juzgado que vaya directamente a por las actas a la fundación de Caja Segovia. Como ya nos ha ocurrido esto en el caso Bárcenas y ocurre ahora también en el caso de UGT de Andalucía, que desaparecen los archivos y estas cosas, nos extraña como en un país democrático de la Unión Europea se pone tampoco hincapié y tampoco a intención en conseguir informaciones de gran calado para el procedimiento de estos juzgados y de estas diligencias que se están tomando. Creemos que ese otro expediente de diligencias previas que se está tramitando en el juzgado número 5 creemos que es por el tema de las preferentes y de la fusión de Caja Segovia con Bankia. Creemos, como todavía no nos hemos personado, pues no tenemos la información precisa. Pero también deciros que nos vamos a personar no solo en uno sino en los dos porque creemos que ni Partido Socialista ni Partido Popular han dado la más mínima explicación de por qué han pasado de buscar una novia guapa y con dinero a dejarnos en la ruina a Segovia y quitarnos, bueno, la mejor empresa con diferencia que seguramente los que hemos nacido ya conociéndola seguramente nos, y por desgracia nos moriremos sin conocer otra empresa del tamaño, de la envergadura y de los niveles económicos y de beneficios que tenía Caja Segovia. Solo hemos traído a los cargos públicos porque somos un partido político que se presentan las elecciones para acceder de manera democrática a las instituciones. El caso del resto, usted me pregunta por uno y yo la digo el señor Palomo, presidente de la Cámara de Comercio y de la FES. Yo si fuese empresario me sentiría ofendido de que siguiese en su cargo. No me sentaría representado. Es más, si fuese una empresa un poco conocida diría, oiga, que yo en su momento la apoyé pero llegué a este punto yo me desmarco de esta postura de la organización empresarial o cameral, ¿no? Que tanto bombo se da para otras cosas, ¿no? Que tantos que se sirven en su voz de la Cámara de Comercio y de la FES. Gracias por ver el 날